Comenzamos deportes en Telepaís Meridiano, tocando nuevamente el tema de Mauricio Soria. En un comunicado público, el técnico de la selección da su versión sobre los incidentes de la jornada de ayer en Cochabamba. La versión de Mauricio Soria. Respecto al desafortunado incidente registrado la mañana de este miércoles en Tiquipaya, debo lamentar la mala intención con que difunden un fragmento de un video que no refleja lo que realmente ocurrió. La persona con la que tengo el incidente es Manuel Talamani, uno de mis trabajadores, quien esta mañana reaccionó contra mi persona de forma agresiva y ofensiva cuando le llamé la atención por estar lavando la camioneta con las ventanas abiertas. El vehículo quedó mojado por dentro y cuando le reclamé su actitud negligente, el referido trabajador me respondió de forma maleducada y agresiva, incluso profiriéndome amenazas contra mi persona. Mi respuesta, para evitar mayores incidentes, fue decirle que se vaya de mi casa y que ya no trabajaba para nuestra familia. Cuando me di la vuelta para ingresar a mi domicilio, en presencia de mi esposa, el sujeto me dio un puñetazo en el ojo derecho, lesión que puede ser constatada. Luego de su agresión por la espalda, salió corriendo llevándose las llaves de mi vivienda. Es por esa situación que salí detrás del sujeto y lo alcancé en ese mercadito de la zona. Y ese momento se produjo el incidente. No hubo agresión deliberada de mi parte. Lo que hice fue responder al golpe que recibí y al robo de las llaves de mi vivienda. Y mi objetivo fue trasladarlo a la policía. Como afectado en este caso, he sentado denuncia formal ante la policía de Tiquipaya por la agresión y el robo de las llaves de mi vivienda, porque tengo que preservar la integridad y seguridad de mi familia.